100 de GRL, formación 424, vamos a ver con qué nos sorprende Comenzamos con el señor Lunin, no está mal, así que bueno, rinde Este cancelo, por favor, cámbialo El señor Akanji, hermano, excelente, pero te faltan los puntos de habilidad El señor Virgen Bandai, hermano, excelente, muy buenas stats Montiel, bien, muy buenas stats Fernández, bien, rinde Ese Varela, excelente, es muy bueno Félix, excelente, es una bestia parda Y ese Pansario, excelente El señor K, excelente, es muy bueno El señor Figo, hermano, excelente, muy buenas stats Honestamente cambia al señor Cancelo y aparte te faltan un poco más de niveles Y también la mayoría no tiene los puntos de habilidad Por favor, ponlos Así que bueno, yo le doy un 8.5 de 10 ¡Gracias!